6 de cada 10 mujeres que ingresan a México como migrantes indocumentados sufren de alguna forma de agresión sexual a manos de delincuentes, funcionarios corruptos y hasta de otros migrantes. Muchas de ellas no lo denuncian por la presión de continuar su viaje, por lo que pocas veces queda un registro oficial de las violaciones y casi ningún caso es investigado. La plataforma Paso Migratorio se creó para que estos crímenes no permanezcan en la oscuridad. Estén visibilizados en un documento y esta parte de la plataforma web da la posibilidad incluso de que estos documentos estén a disponibilidad de mayor persona y eso siempre va a ser muy bueno. Las personas indocumentadas que sufren abusos sexuales no pueden recurrir al sistema judicial, tienen miedo y no reciben asesoría médica ni legal adecuada. La raíz de estas violaciones que se están generando hacia niños, niñas y mujeres migrantes tiene como base la criminalización de la migración, tiene como base que en México y por hoy la regla general es la detención administrativa de migrantes y no la excepción como debería ser. Si nosotros establecemos esta política que se ha implementado de la mano con una política de seguridad e incluso de militarización en algunos momentos, justo es lo que ha llevado a que los migrantes tomen vías alternas o paralelas que están potencializando las violaciones. Vías alternas para escapar de la pobreza, la inseguridad y la violencia en sus países. Desde octubre del año pasado, más de 60 mil niños entraron clandestinamente a Estados Unidos, en su mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo hacen de forma precaria y son víctimas de bandas que trabajan en muchos casos en colusión con oficiales de gobierno.